Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a leer un poema que se llama El sapito glo 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 Los autores son José Sebastián Tallón y Miguel de Lorenzi Es de ediciones Coligüe, ¿sí? A ver si lo pueden ver acá Dice así Nadie sabe dónde vive Nadie en su casa lo vio Pero todos lo escuchamos Al sapito glo 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 ¿Vivirá en la chimenea? ¿Dónde diablo se escondió? ¿Dónde canta cuando llueve? El sapito glo 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 ¿Vive acaso en la azotea? ¿Se ha metido en un rincón? ¿Está abajo de la cama? ¿Vive oculto en una flor? Nadie sabe dónde vive Nadie en su casa lo vio Pero todos lo escuchamos Cuando llueve Glo 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 Y vamos a ver más dibujitos Fíjense Miren al sapito Más dibujitos Más dibujitos del sapito Besitos Hasta el próximo encuentro También las blu